Hola que tal, soy Nelson, bienvenido a mi canal Muchachos, vamos a estar hablando de la vergüenza que sentimos nosotros los venezolanos Al tener personas en los Estados Unidos de Norteamérica Yo lo que quiero es dormir, tú sabes, quiero descansar mi cuerpo Y bueno, y decir, hablar de personas que lo quieren todo gratis Hablar de personas que necesitan un hogar digno Porque esto es una vergüenza, porque ellos vinieron de allá para acá Porque se imaginaban que el sueño americano era tener dinero, carro, Mercedes Benz, Ferrari Y pues sabemos que este es un país de consumismo Y sabemos que esto es un país donde hay que trabajar duro para poder obtener lo que se quiere También sabemos que es un país capitalista Sabemos que con los impuestos, a raíz de pagar los impuestos, se vive muchísimo mejor Pero tenemos este bendito problema con los marginales Que son los marginales venezolanos Que se han vuelto la escoria humana del mundo Entonces, bueno, en este espacio, en este programa vamos a estar hablando De lo que son los venezolanos marginales Hello, 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 youtuber, hello, youtuber Bueno muchachos, quiero que sepan que mi nombre es Nelson Soto Yo soy anti-marginal totalmente Estoy en una campaña donde quiero expandir por el mundo entero Decirle al mundo entero que los hijos de la revolución son los que están afectando a esa comunidad venezolana Esa comunidad que por décadas ha trabajado O por dos décadas, desde que tiene el gobierno O se metió el gobierno de tránsito o dictocrático Como lo es el gobierno de Chávez y de Maduro Han tenido que salir para poder vivir tranquilamente Porque sabemos que hay extorsiones, sicariatos, secuestros, expropiaciones Y para de contar Entonces, bueno muchachos Esto que está sucediendo en Nueva York Verdaderamente es muy indignante Nosotros los venezolanos tenemos mucha pena De todas estas lacras De todas estas personas que vinieron a manchar Digámoslo así Vinieron a manchar una comunidad pequeña venezolana Que se dedicaba a trabajar por el mundo entero Y que durante años Pues se puede decir que fuimos bien recibidos en cualquier país del mundo Ahora tenemos este problema aquí en Estados Unidos El gobierno americano no entiendo por qué no hacen un background Porque el gobierno no hace un chequeo de rutina Entendemos que no tienen Conexión o relaciones con el gobierno de Venezuela Pero yo digo que hay una cosa que se llama Interpol Donde puede ellos chequear verdaderamente Si tienen o no tienen precedentes criminales Es muy fácil saber de que estamos en los Estados Unidos de América No puedo entender como los venezolanos De mal proceder Han podido Blablabla Han podido Burlar Uno de los sistemas Más seguros del mundo No entiendo tampoco como ellos llegan Entran Pasan como Pedro por su casa Como si tuvieran una visa En poca palabra Venir a los Estados Unidos para los venezolanos se volvió una moda Nosotros sabemos de que ellos no No tienen No tienen mentalidad Para poder sacar A su propia gente adelante Entonces bueno Miremos este caso Ahora miremos este caso Ahora miremos este caso La ciudad y el estado tiene dinero suficiente Para darle alberga a todo mundo Aquí no nos vamos Muchachos eso es todo por hoy Aquí les voy a estar llevando mucho contenido Mucho podcast Y como siempre les digo Repete para que lo respeten Recuerden que ellos son los que quieren Y lo que no quieren escuchar Y a la diferencia